Siempre me cuide, este lado porque... ¿Eh? ¿Cincuenta si quieres? ¿O veinte? ¿Va veinte? Por esta merenda es gratis. ¿Va veinte? ¿Cincuenta? ¿De este lado? ¿Eh? ¿La otra lleva bien arriba? Sí, la otra lleva bien arriba. Sí, yo, güey. Un pelín. ¡Cocic! ¿Cómo ven, cepé? ¿No estamos? ¿Cuáles? Yo. Una. ¿Vale? ¿Vale? Ese fue el responsable. ¡Uno! ¡Eh! ¡Eh! Pásale! ¡Buenos pasos! Esloquia, Hugo. Esloquia. Esloquia. ¡Vámonos! ¡Vámonos, guache! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gino! ¡Cepe dentro, güey, vamos, échale, güey! ¡Buena, buenísima! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Buenísimo, así, güeches! ¡No! Está jugando muy bien Está contra Hugo No le hagas a Hugo Dale Hugo Todo papá Todo papá No, va buena Fuera Buena bola, buena bola Está bien, está bien Ahí va bien Vamos, tranquilo He opens his ears Let's go, let's go, let's go, let's go Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Chin! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!